Arequito, mi pueblo, tiene 7.000 habitantes y Joel lo dobla Arequito. Para mí esto es una ciudad y es grande. Para mí es un privilegio muy grande estar en este evento, que yo sé que es muy importante para ustedes. Tienen una semana de festejos por el centenario, que tengo entendido es el 9 de julio, que el aniversario, perdón, que es el 9 de julio, y además la fiesta de las colectividades, de las cuales participa un montón de gente. Así que es como que yo vengo a sumarme a esta fiesta. No es la primera vez que estoy acá, pero volver siempre digo es más difícil. Así que estoy feliz, estoy feliz de que hayan querido volver a caer en este error y ojalá que lo disfruten. Yo la traigo de mi tierra, donde el monte va a ser, el cielo es hecha, canto en mi guitarra y la vez son tú en el recuerdo. Todos la llaman, la vieja y algunos me la encomió, pero esta es la verdadera que canta Tomás Santiago. ¡Bueno! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!